Y para terminar, se viene Llenas, mi interior. Y para terminar, se viene Llenas, mi interior. Y para terminar, se viene Llenas, mi interior. Antes. Mi fe hace De sangre Y cuando estás Dentro de mí Mi corazón Vuelve a la vida Y mi alma A sentir Mi corazón Está allá Llena de cabarrón Mi ser de pertenencia Llena de índole Mi corazón Está allá Llena de cabarrón Mi ser de pertenencia Llena de índole Con ustedes Quiero presentarles A esta maravillosa banda De los Aiecafes Vamos a comenzar Con nuestro querido amigo Álvaro Más conocido como Jazzman Quiero dejar con ustedes A mi querido compañero De labores de aula Andrés Aranda En la guitarra En la guitarra Un aplauso para Andrés Aranda Un aplauso para Andrés Aranda Nuestro próximo músico querido Y adoptado Ya lo robamos Es en las percusiones latinas Isaac Un aplauso para Andrés Aranda Un aplauso para Andrés Aranda Y para continuar con las percusiones vamos a dejar a nuestro querido amigo Manolete en la batería Y por último, no menos importante Paula San Martín Mi corazón está allá Llenas cada rincón Mi ser de pertenece Llenas mi interior Mi corazón está allá Llenas cada rincón Mi ser de pertenece Llenas mi interior Oh, 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 oh Mi ser de pertenece Llenas cada rincón Mi amor Mi amor Yo Mi amor Esa Gracias por ver el video.